Mañana tenía que comenzar en Burgos un congreso de oftalmología con más de mil asistentes... ...pero se ha cancelado por el coronavirus. Supone todo un golpe para el sector hostelero que estima pérdidas de medio millón de euros. Debido al aumento de la incidencia de coronavirus que esperemos que vaya remitiendo... ...se pueda celebrar el congreso durante este año 2020. En la provincia hay ya tres casos de coronavirus COVID-19, el último en Miranda. Se trata de un hombre que fue ingresado por una neumonía. Y en el UBU se encuentra ingresada una enfermera que trabaja en el Hospital Chagorichú de Vitoria. Más de 2.400 intervenciones realizaron los bomberos durante el 2019, un 3% más que el año anterior. Aumentaron un 24% las asistencias técnicas, principalmente por inclemencias meteorológicas y un 15% los incendios. La plataforma del tercer sector de Burgos ha echado a andar oficialmente con 28 entidades. Se inicia cuando la Junta dispone de un borrador de proyecto ley para el sector para el que ya hay algunas reivindicaciones. El Comité de Empresa de la Fundación Aspanias propone medidas para evitar que 70 personas sean despedidas del Centro Especial de Empleo. Han convocado dos manifestaciones en protesta del ERE que aseguran van a presentar desde la Fundación CISA. Se trata de despidos colectivos y se trata de un ERE. Que lo quieran camuflar o que quieran que todo suene muy bonito o que quieran sobre todo eludir su responsabilidad es otra cuestión. La Vuelta Ciclista a España del 2021 saldrá desde Burgos y contará con tres etapas por la provincia. Hoy ha tenido lugar la primera reunión de trabajo que, entre otros, ha contado con la empresa organizadora Unipublic y representantes de la Fundación del VIII Centenario de la Catedral. Música Música Música